Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a nuestros webinars en español. Para los que todavía no me conocéis, mi nombre es Ana y soy especialista de marketing en Printful. Hoy vamos a estar hablando de una técnica diferente al DTG porque vamos a hablar de bordados, cómo podemos bordar en nuestra ropa personalizada. Antes de empezar, quiero simplemente que me digáis si se me escucha y se me ve bien. Así que simplemente si me podéis dejar un comentario en la barra que tenéis, simplemente diciendo, se te oye bien, para que así yo pueda empezar como siempre. De momento, aprovecho para recordaros cosas. Si os tenéis que marchar en cualquier momento, si la conexión no es buena y lo tenéis que dejar por cualquier casual, que sepáis que siempre vais a poder acceder al webinar. Unas 2 horas después de que terminemos, os llegará un email en el que podéis dar el replay todas las veces que queráis. Podéis poder acceder a la presentación, a los comentarios, a todos los archivos, así que por eso no os preocupéis. Más cosas. Podéis hacerme todas las preguntas por el chat que queráis. Las dejaré más que nada para el final, simplemente porque mientras estoy con la presentación no voy a poder leeros. Así que os animo que también os dejéis las preguntas para el final para que luego yo pueda saber más o menos por el contexto lo que estáis preguntando. Pero si en algún momento algún concepto no queda claro o cualquier cosa, sentiros libres de eso, de hacer todas las preguntas que queráis. Entonces, vale, bueno, veo que Roberto ya me pone que se escucha bien. Así que vamos a empezar, como ya os decía, a hablar de la técnica de bordado. Para los que ya conocéis Printful, nuestra técnica más famosa siempre es el de teje, ¿no? Las impresiones, pues, por la versatilidad de colores, de los diseños, quedan muy bien. Y es la técnica como más básica y la que a los usuarios más les gusta. Pero sí que es verdad que tenemos muchas otras que, bueno, que si no explotamos, pues, al final no estamos aprovechando todas las oportunidades que nos ofrece esta venta por bajo demanda. Así que, como ya os digo, voy a empezar con una pequeña presentación que tengo, aquí ya la estáis viendo. Vale, lo que, antes que nada, de lo que hay que hablar es de qué tipos de bordados vamos a poder hacer. En Printful tenemos 3 tipos principales de bordados, ¿vale? Lo llamamos bordado plano, en inglés se le conoce como flat embroidery, bordado 3D puff, en inglés recibe el mismo nombre, y bordado 3D parcial, también con el mismo nombre en inglés. Entonces, lo más básico es que el bordado plano no va a sobresalir sobre la tela, o sea, va a quedar muy, muy al ras. Es como la técnica más sencilla de bordado. Entonces, os dejo ahí, no quiero demasiado técnico porque todo esto lo vais a poder encontrar en nuestra web. Pero, bueno, sí que es verdad que cada técnica de cada tipo de bordado requiere unos u otros u otras guías. Entonces, bueno, simplemente que tengáis en cuenta la grosura mínima, que, por ejemplo, para bordado plano es 0,05 pulgadas o 1,3 milímetros. La grosura máxima sería de 0,5, etcétera. ¿Vale? Que sepáis que echéis siempre muy bien un vistazo a esas guías en las que os explicamos al detalle el grosor mínimo máximo, el tamaño de alto, qué tipo de letras valen, qué no. O sea, siempre tened en cuenta esas guías de bordado. El bordado 3D, pues, como la misma palabra indica, quiere decir 3D. Se eleva un poco sobre esa prenda que usemos, ya sea gorra, adelantal, o sea, está solo disponible para gorras de momento y lo que pasa es eso, que se eleva. Y el bordado parcial, perdón, mezcla esas 2 técnicas. Para preparar nuestro diseño, quiero antes enseñaros, podéis pedir esta muestra que salía en la presentación, esta muestra también la podéis pedir en Printful. Y vais a ver exactamente cómo queda cada tipo de bordado. Os he traído luego muestras de productos que os enseñaré, pero de un plumazo podéis ver lo que es bordado plano, lo que es bordado 3D, que sería que es un poquito más gordo. Como veis, no sé si se llega a apreciar demasiado, pero sí que se eleva un poco sobre la prenda. Y luego tenemos el bordado 3D parcial, en el que se mezcla bordado con el bordado plano. Entonces, esta muestra viene muy bien porque vais a ver de un plumazo, como ya os digo, todos los colores que podéis usar, qué tipo de líneas van a funcionar, cómo pueden ser de finas, de gordas. Aquí tenéis los caracteres mínimos que quedan para las frontales. Y además, es vuestra plantilla, que será el tamaño real que luego se pueda poner sobre la gorra. De hecho, lo voy a sacar ya mismo. Por ejemplo, tenemos aquí esta que es de perfil alto, en lo que la web aparece como high profile. Como veis, la plantilla queda exactamente, os va a dar una idea de cómo va a ser el tamaño real de vuestra gorra. Entonces, viene muy bien, muy bien pedirla. La línea más pequeña haría referencia a un tamaño a las de low profile. Y esta sería la de la parte trasera de la gorra. Pero como ya digo, también está disponible para más, o sea, la técnica de bordado está disponible para más para más productos. Así que viene muy bien tener esto a mano y poder ver exactamente cómo va a quedar o hacernos una idea de cómo va a quedar, eso sí, el tamaño de nuestro diseño. Como ya os decía, a la hora de preparar el diseño, lo básico que hay que hacer y lo que siempre os recomendamos es que los diseños sean simples. A diferencia del DTG, ¿vale? Del directo aprenda, lo más básico es que en el DTG tenemos infinidad de colores que podemos usar. Podemos imprimir incluso una foto y la calidad va a ser buenísima. Con el bordado esto no puede pasar. Los colores que permitimos nosotros para los 3D, perdón, para el bordado 3D son 2 colores y para el bordado plano son 4. Y si elegís el bordado parcial, el máximo de colores que podéis utilizar son 6. Aún así, no es también una cuestión de que no queramos usar más hilos, sino que los diseños demasiado complejos no van a verse bien. Y vamos a estar hoy hablando también de esos típicos fallos que todo principiante comete y hemos cometido alguna vez. Entonces, bueno, siempre nuestro primer consejo es los diseños, cuanto más simples, mejor van a funcionar para bordado. Como ya os decía, seguid siempre las guías, ¿vale? Uno de nuestros requisitos, por ejemplo, es el recuento máximo de pulgadas, que quiere decir cuántas puntadas. Eso nos habla también un poco de la complejidad que puede tener el diseño. Si nos pasamos ese recuento de puntadas, perdón, que hay una errata en la presentación, si nos pasamos ese recuento máximo de puntadas, no se va a poder bordar. Entonces, eso significaría que el pedido quedaría en espera. Si es un pedido de prueba, no pasaría nada, pero si es el pedido real del cliente, significaría que ese cliente no va a poder recibir ese producto hasta que no modifiquéis el diseño. Así que es muy importante quedarse siempre dentro del límite. Como ya os digo, si seguís todas las guías en cuanto a tamaño, grosor, etcétera, y todos los consejos que os damos, nunca vais a tener ningún problema con esto. Pero sí que es verdad que si intentáis hacer un diseño más complejo de lo que deberíais, entonces, es muy probable que os paséis. Y os voy a decir ahora, cuando hablemos de esos fallos, voy a dar en qué momento exactamente es más probable que os paséis en cuanto al recuento máximo de puntadas. También disponemos de unas plantillas para que las podéis usar directamente si trabajáis con Illustrator, con Photoshop, están en ese formato, pero también las tenéis en PDF. Luego os lo enseñaré, pero en cada producto de la web podéis acceder a esas plantillas. Las son totalmente descargables y modificables y lo vamos a ver un poco después. Y podéis acceder a ellas para que diseñar sea mucho más sencillo y que sepáis que estáis trabajando con medidas reales, porque también suele pasar muchas veces que creéis estar trabajando en un tamaño real y luego el diseño en realidad es más pequeño o más grande y luego no cuadra para bordado. Así que si podéis usar nuestras plantillas es mucho mejor a la hora de preparar vuestros diseños. Entonces, hablamos de esos top fallos, ¿no? Quiero ir por los 10 fallos más comunes que tenemos. El primero es intentar hacer los diseños con demasiado detalle. Y aquí os traigo un ejemplo de un diseño que podría parecer que va a quedar bien en el ordenador porque, bueno, se ve bien, pero como veis en bordado no funciona. No funciona porque las líneas son muy finas del texto, entonces apenas hay espacio para bordarlas, digamos. Ocurre con las alas que tienen demasiados detalles y demasiado color, entonces tampoco se interpreta bien como bordado. Quedaría bien tal vez para DTG, pero no para bordado. Entonces, los diseños, ya os digo, cuanto más simples, muchísimo mejor. Hemos, en esta siguiente imagen, sin embargo, podéis ver este mismo diseño, pero simplificado. Y veis que en bordado ahora sí funciona porque hemos eliminado los colores que había dentro del ala, hemos dejado solo un color principal. Entonces, ahora ya sí funciona. Y el reborde es más gordo y más sencillo. Y, por supuesto, el texto es mucho más ancho. Ahora sí que encaja dentro de ese grosor mínimo que nosotros pedimos. Y, como veis, el diseño es muchísimo, muchísimo mejor. Tampoco podemos trabajar con diseños con textura. Así como en el DTG sí que lo permite, en bordados no se puede. Y os digo por qué no. Como veis en este ejemplo, es un diseño que sí, que en Photoshop, Illustrator te va a quedar muy bien porque se juega con esa textura y queda bonito, pero a la hora de bordar no da ese mismo resultado. Y lo que aparece en la pantalla no te va a quedar así en la gorra. Así que sí que recomendamos no usar texturas. Como tercer fallo, es más que, no es fallo, pero sí que es un consejo para que ese bordado os vaya a quedar mucho mejor. Y es jugar con el espacio en negativo. Sí que es cierto que hay muchos diseños en los que sí que podéis jugar con él, pero hay que jugar de manera un poco inteligente. Y es, en vez de hacer que el espacio negativo vaya sin puntada, lo que nosotros recomendamos es añadir la puntada dentro de ese diseño. Entonces, en vez de esta imagen que estáis viendo ahora, en la que la gorra, o sea, se ve la parte de negro en la gorra y apenas se lee bien exactamente el texto y las formas, sí lo elegimos bordado, con un color diferente o con el mismo color, pero sí que bordado ese espacio. Ese espacio negativo ya no es negativo, sino que es positivo. Entonces, ahí sí que se va a leer muchísimo mejor y el resultado va a quedar muchísimo mejor también. Cuarto punto son los degradados. Así como en DTG los degradados también funcionan muy bien, en bordado no podemos aplicar lo mismo. Y si queréis hacer degradados, no es un degradado en sí, como el que veis en la primera imagen de arriba, que sí que funcionaría para DTG, sino como el que veis abajo. Son directamente tres colores que pueden hacer esa apariencia de degradado, pero realmente son tres colores sólidos. Y eso es muy importante en el bordado, no podemos trabajar con degradados, sino con colores completamente sólidos. De ahí va, nos linkamos con nuestro punto número 5 y es que es siempre, fondos sólidos. Y recomendamos además que además de ese fondo sólido, en vez de hacerlo completamente, por ejemplo, en un color, que hemos elegido el negro con esas letras en blanco, está muy de moda y además lo recomendamos porque el resultado es mucho mejor, es hacer esa línea con el reborde en negro, pero dejar el fondo con el color de la gorra. Porque si no, y aquí os hablaba del recuento máximo de puntadas, aquí es donde nos puede dar problema. Entonces, sí que si optáis por un color sólido completo para el fondo y ocupa completamente toda la plantilla, es muy probable que nos vayamos a pasar de ese recuento máximo de pulgadas. Así que sí que recomendamos que además que el diseño va a quedar, se va a ver realmente mejor, cuanto más simple mejor. Entonces, mejor hacer, por ejemplo, un reborde si lo que queréis es remarcar ese texto, pero hacerlo siempre sin completar totalmente el fondo. Punto número 6, por supuesto, las fotografías, no hay lugar para una fotografía, tiene que ser un diseño muy simple, así como en DTG sí, una vez más sí que se pueden usar, por ejemplo, pósters, puedes imprimirlos completamente en fotografías y quedan muy bien. Y también para los bordados nos tenemos que olvidar. Y sobre todo, especialmente, donde no da lugar a demasiado detalle, es para los bordados 3D, que están disponibles para nuestras gorras. Os dejo aquí en este ejemplo, es la misma palabra, el mismo texto, pero la tipografía es diferente. En el primer caso es mucho más complejo. Y esto, en cambio, sí que se podría bordar en un tipo de bordado plano, pero para el 3D nos va a dar problemas. ¿Por qué? Porque esas colas que tiene la S, la diferencia de grosor entre unas formas y otras, para el 3D no va a quedar tan bien. Y nos va a dar problemas y puede que incluso en algunos pedidos, depende del grosor de esas líneas, porque para 3D tienen que ser, pedimos líneas más gruesas, nos va a dar problemas. Así que es mejor que esa tipografía o esa forma sea cuanto más simple, mejor. Y cuanto más líneas rectas y sin demasiado detalle, va a ser también muchísimo mejor. Vale. Esto también, es una vez más, aparece en nuestras guías, pero hay que tener muy en cuenta el tamaño del bordado lateral. Es más pequeño que, obviamente, el bordado frontal. Entonces, solo va a dar lugar a añadir un logo, una pequeña forma. Uno de los grandes errores es llenarlo completamente de muchísimo texto. Entonces, va a quedar muy pequeño. Por eso nosotros en la guía siempre os dijimos que máximo 10 caracteres por línea. Y es lo máximo que podéis tener para que al final el diseño se vea, porque si no va a ser tan pequeño que no se va a apreciar. De hecho, volviendo a la muestra que os tengo, esta es la parte del diseño frontal. Si lo llenamos con texto de verdad muy, muy, muy pequeño, es que no se va ni a leer lo que pone y va a ser, al final el diseño se va a ver feo. Entonces, no pequéis de eso, de quiero aprovechar al máximo, cuanto más letras quepan mejor. No. Cuanto más sencillo, mejor. Y esa es, sin duda, nuestra recomendación. Y ya por último, el último fallo ya que suelen tener nuestros, perdón, me quedan dos, vale. Ojo con las puntadas también. ¿Qué ocurre con las puntadas? Depende, y todo esto también aparece en nuestras guías y lo podéis ver y releer, elegir qué tipo de puntada queréis. Entonces, es sencillo, pero hay que saber cómo va a afectar a nuestro diseño. En función del grosor, nuestra máquina de bordado va a usar una u otra u otro tipo de puntada. Entonces, simplemente tened en cuenta que puede además variar de una máquina a otra y aquí os dejo un diseño que juega especialmente con este tipo de puntadas y quedan bien. Unas son satinadas y las otras son de tatami. De satán, perdón, y las otras de tatami. Entonces, depende con qué diseño. Por ejemplo, aquí juega muy bien porque las orejas que están en distinta capa y la cola y las patas se hacen con todo tipo de puntada. Pero si quisierais evitar esto, tenéis que tener cuidado a la hora de preparar el diseño. Y como última hora ya sí, apartado ya es no seguir las guías. Parece una obviedad, pero muchísima gente y muchísimos de los pedidos que se quedan en espera se podrían haber evitado simplemente habiendo aplicado las guías. Entonces, es muy, muy esencial que las leáis detenidamente y que las apliquéis para poder evitarnos esperas de más cuando a nadie le gusta esperar, que haya errores, que un diseño te lo echen para atrás. Simplemente leyendo nuestras guías vais a poder hacer los diseños a la primera. Así que os recomiendo eso, que las leáis a fondo. Y de hecho, quiero aprovechar para compartiros nuestras guías en español, que las podéis, ahora deberíais de poder acceder a ellas. Así que os recomiendo también que, pues eso, que si tenéis pensado de verdad hacer bordado, pues que las echéis un vistazo, que están en español, si no en la página web, por cada tipo de prenda, porque varían ligeramente. Ligeramente las tenéis en inglés también, así que os animo a eso, a que las leáis. Y ya para acabar, quiero ayudaros a hacer ese primer diseño o a preparar ese primer diseño de bordado. Por supuesto, podéis ir a Illustrator, Photoshop y hacer el diseño que vosotros queráis. Y eso depende mucho también de las habilidades de cada uno. Pero nosotros en Printful tenemos también nuestro generador de maquetas gratuito, que además ahora está mejorado y queda mucho más el diseño real. Y además tenemos una herramienta de texto ahora mismo en la que podéis hacer esos, con diversas tipografías podéis hacer diseños más simples en mucho menos tiempo. Entonces, voy a parar la presentación. Y quiero, bueno, veo que ya hay preguntas, voy a dejarlas por único para el final. Vamos a acabar con esto que os comento de hacer el diseño más sencillo en nuestra página web y ya luego vamos directamente a las preguntas, que veo que ya hay unas cuantas. Así que voy a compartiros la pantalla. Espero que ahora lo podáis ver. Sí, vale, y vamos a ir simplemente a hacer un diseño. Tenemos aquí, por ejemplo, gorros bordados, así que vamos a clicar en este porque nos pilla aquí como muy a mano. Y vamos a crear, por ejemplo, no sé qué me puede apetecer, pero vamos a elegir, por ejemplo, un bini. Vale, podéis, por supuesto, elegir el color en el que lo queréis. Hay diversas opciones. Yo voy a elegir el rojo, por ejemplo. Y clicamos en order. Vale, y aquí ya va a ser el momento en el que podéis subir, ya bien sea subir vuestro diseño o añadir texto. Y esta es la herramienta que vamos a usar hoy porque, ya os digo, podéis preparar un diseño en menos de dos minutos. Y yo ya veis que estoy hablando y no llevo ni dos minutos. Así que es mucho más sencillo de lo que parece. Y además, todas estas tipografías están aprobadas por nuestro equipo de diseñadores y de bordado. Lo que quiere decir que pueden usarse y no van a dar problemas para el bordado. Entonces, por ejemplo, yo he escrito hola, que va a ser mi diseño en esta tipografía. Y como veis, ya nos hace una idea de cómo va a quedar nuestro diseño. Podemos elegir el color, lo vamos a elegir en blanco para que tenga un poco más de contraste. Y clicando sobre mockup view, y lo podríamos haber hecho desde nuestro generador de maquetas también. Aquí vemos de una manera mucho más realista cómo va a quedar nuestro gorro. Esto no quiere decir que no recomendamos hacer un pedido de muestra. ¿Por qué? Porque incluso si nuestro generador de maquetas hace de una manera más o menos pidedigna, cómo va a quedar vuestro diseño, no es exacto al 100%. Porque los diseños de bordados son muy, 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 es un gran reto hacerlos pidedigna en el generador de maquetas. Así que siempre os recomendamos que hagáis un pedido de muestras. Además, me he metido a hacer un pedido, pero si lo que queréis es descargaros simplemente en el archivo, porque también lo podéis usar para vuestras tiendas de manera gratuita. Ahora sí me he metido en el mockup generator, generador de maquetas, y he elegido otra gorra en la que le vamos a añadir otro diseño. Como ya sabéis, podéis o bien subir vuestro diseño o añadir texto. Ahora vamos a añadir, como estamos en San Valentín hoy, pues vamos a añadir Feliz San Valentín. Vale, es demasiado largo. Así. Vale, y vamos a elegir otra tipografía, por ejemplo esta. Y vamos a cambiarle el color a, por ejemplo, marrón puede quedar bien, no. Le vamos a poner, no se me ocurre qué color ponerle ahora mismo. Vamos a dejarlo, no me gusta ninguno. Bueno, vamos a dejarlo en gris, que así queda como más sencillo. Y ahora sí lo hacemos un poquito más grande para que se vea bien. Y en mockup view lo que vamos a poder ver es exactamente, ya os digo, cómo queda nuestro diseño y también sobre el modelo en blanco. Y si clicamos sobre Generate Fails, vamos a poder descargar todos estos archivos. En esta gorra en concreto no tenemos más mockups que los normales. Pero sí que es cierto que en muchísimos otros productos tenemos Lifeside Mockups y Flat Lace. O sea, que os van a permitir, os van a dar muchísimo, muchísimo más juego. Así que voy a apagar esto de nuevo, vuelvo con vosotros. Y eso, como ya os digo, es súper sencillo intentar ver cómo va a quedar, ya desde el ordenador verlo. Como siempre, hacer un pedido de muestra no, es una pequeña inversión al principio, pero sobre todo si va a ser para un cliente y vais a querer vender esos diseños, merece la pena pedir muestras y gastarse un poquito de dinero al principio para asegurar que el producto final vaya a ser bueno. Así que eso siempre os recomendamos. Y ya antes de, bueno, ahora sí podéis hacer todas las preguntas que queráis. Las voy a contestar en un minuto, simplemente mientras va llegando, porque hay un pequeño delay, os voy a enseñar unos cuantos productos que os he traído para que veáis un poco los diseños como, no en vivo, porque sigo detrás de una pantalla, pero por lo menos para que los veáis un poco en la realidad, sobre todo el tema de tamaños, para que veáis más o menos cómo queda. Así que voy a tomar un trago de agua, podéis empezar, como ya os digo, a hacer preguntas y ahora mismo os enseño los diseños. Nuestros productos más vendidos en tema de bordados son siempre las gorras, por eso os he traído varias y con distintos diseños. Este es un diseño, también tenéis diseños de muestras que podéis usar desde nuestra página web, por ejemplo este es completamente gratuito para usar, así que podríais utilizarlo. Entonces esto es, como ya os digo, en bordado plano. Las gorras lo bueno es que permiten también bordado 3D, entonces es mucho, según para qué diseño se ve la verdad bastante llamativo. Sí que es verdad que esto a mí me lo han dicho desde el equipo de diseñadores cuando me estaba preparando el webinar, que los usuarios tienden a veces a pecar de diseños en 3D porque se ven como más guays, más molones, pero luego lo cierto es que igual ese diseño hubiese quedado mucho más sencillo, pero mucho mejor en un diseño de bordado plano. Así que, por supuesto, depende de vosotros y de vuestro estilo, pero que no queráis, bueno, lo más caro es lo mejor o un 3D se va a ver mejor, no necesariamente, depende mucho de vuestro diseño. A veces eso, lo más simple va a ser como lo más bonito. Así que os lo dejo ahí por si queréis. Tenemos también BIMIS, como ya os he dicho, este es como el ejemplo de muestra que hemos hecho. Y también quería ver que veáis cómo queda a nivel de detalle las letras. No sé si las estaréis viendo probablemente como al contrario, al grabarme con la cámara, pero se ven como muy bien, son súper finitas. O sea, ya veis que es que no vais a tener problema, no es ni mira ni como meñique, tengo como las manos más pequeñas del mundo entero. Así que es muy fino, pero se lee muy bien. Y luego, además de gorras y gorros, también tenemos, voy a dejar esto por aquí, también tenemos otras prendas en las que podéis usar nuestra técnica de bordado. Tenemos delantales, tenemos polos y ahora estamos añadiendo también camisetas. Así que las camisetas y los polos siempre van como en la impresión izquierda, del lado izquierdo, y podéis poner las formas o el diseño, lo que queráis. Y queda súper bien en plan para añadir vuestro logo muy pequeñito, un diseño como muy minimalista, queda súper bien para estas prendas. Tenemos ya, perdón, ya os digo, en plan delantales, tenemos camisetas, tenemos polos y dentro de poco probablemente iremos añadiendo como más productos.